Que toda esta historia me importa WONQ, Oviedo, Orlando La Grande Pies 30, sugerencia y empleados No se solidaricen necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Ha llegado el momento que tanto esperaba Ray Time Este es el momento Se esperan ya Donde todas tus dudas se aclararan Almorzando con unión Economía Almorzando con unión Comunidad Aquí si te esperarás Almorzando con unión Política Almorzando con unión Y chiste de paridad Tu momento ha llegado ya Hola, mi amor, ya regresé Uy, pero ¿y esa cara tan larga? No subieron el seguro del carro Y la gasolina sigue subiendo Todo sube, menos el sueldo Tenemos que buscar cómo bajar estos seguros Ay, vamos a llamar a la agencia de seguros de Julio Rocha En el trabajo escuché que ellos hacen seguro de carro, casa y negocio Necesitamos mantener buena cobertura, solo a un mejor precio En el trabajo recomiendan el seguro de Rocha a todos Dicen que te baja el pago mensual del seguro y te da muy buena cobertura Mira, aquí tengo la tarjeta Llamamos al 407-218-4050 407-218-4050 ¿Estás pensando en abrir un reclamo de seguros en tu propiedad? ¿Te denegaron tu reclamo o no estás conforme con lo que el seguro te pagó? ¿Su seguro no le quiere renovar la póliza este año? ¿Lidiar con una compañía de seguros solo es como ir a la corte sin abogados? ¿Sabías que con un ajustador público de tu lado tu reclamo podría incrementar más del 737%? Déjame ayudarte a maximizar tu reclamo Soy Ernesto Eljuri, tu ajustador público Llámame al 407-529-6905 407-529-6905 Michael Stewart es un hombre de principios que busca convertirse en juez de los condados Orange y Ociola Michael es abogado de profesión trabajando por años en la defensa pública con personas de bajos recursos económicos Esto le hizo entender que la justicia no tiene color de piel ni condición social Soy Michael Stewart Y en agosto 23, por favor, te pido el voto para juez de Orange y Ociola De verdad que estamos cansados de asaltos contra nuestra libertad y contra la educación de nuestros hijos Estamos cansados de los políticos que prometen en campaña y luego no cumplen sus promesas Estamos cansados de tantos obstáculos y regulaciones para las pequeñas empresas Yo no solo hablo del problema Yo, Scott Sturgill, traigo soluciones para nuestro país Scott Sturgill es candidato al Congreso Federal por el Distrito 7 En este agosto 23, denle su voto a Scott Sturgill Anuncio político pagado y aprobado por Scott Sturgill para el Congreso Hi, I'm Rishi Baga, Democrat for Florida House District 35 I'm driven by my principles, faith, and a strong belief in the American dream I fought for justice, fairness, and common sense solutions throughout my career Remember to vote on or before August 23rd Visit me at RishiBaga.com Vote Rishi Baga for a better Florida I'm Rishi Baga, Democrat, and I approve this message Yo soy Hedder Pierre Joseph After the death of my mother, I arrived in this country on a raft with 11 other people in 1978 After spending 16 years as an illegal immigrant, I have worked to become an educator and a small business owner And also volunteer with my church I am running for Orange County Commission Distrito 6 de Orange County When elected, with your support, I am going to focus on creating more opportunities for small businesses As a mother with a child with disabilities, I will advocate for you because I know what it takes Muchas gracias por su voto En agosto 23, vote por Heber Pierre Joseph Vamos por progreso, vamos por Hedder Anuncio político pagado por Heber Pierre Joseph Para candidata del Distrito 6 de Orange County Y muy, 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 muy buenas tardes damas y caballeros Usted está escuchando Almorzando con Julio Y yo soy Julio, Julio Rocha Muy contento que estén aquí con nosotros el día de hoy Empezamos una semana, una muy buena semana Terminamos el sexto mes del año Y continuamos, obviamente que acuérdense que esto no para Empezamos el segundo semestre del año Asimismo este fin de semana que entra Estamos celebrando la independencia de la patria de todos Especialmente lo que hemos venido acá, los que se han nacionalizado Los otros que hemos nacido, etcétera Se celebra el 4 de julio la independencia de los Estados Unidos 4 de julio de 1776 Una patria joven, muy joven, muy joven En comparación a muchas otras Pero que como tal ha sido la luz en momentos oscuros Cuando tienen que ver con la democracia Y hoy día vamos a hablar un poquito de eso Así que nos vamos a un corte musical Y regresamos con ustedes en breve Usted está escuchando Almorzando con Julio Y yo soy Julio, Julio Rocha 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 Y yo soy 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 Julio Rocha Gracias. 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 Ecuador en este momento, damas y caballeros, es el único país con un gobierno de derecha. Un gobierno, si se puede decir capitalista, que no cree en el socialismo ni el comunismo. Somos el único país en Latinoamérica, o es el único país en Latinoamérica, vuelvo y te repito, con inclinaciones de derecha. Por ende, se asume que expresidente Rafael Correa tiene bastante que ver con el financiamiento de las protestas que se han dado en Ecuador. El líder, si se le puede decir señor, apellido Isa, ya se está buscando que se salga del liderazgo de las organizaciones nacionales indígenas. No, porque obviamente no está, no está funcionando la situación. Tengo aquí un sonido que les quería tocar que se va a aplicar. Se aplica a muchas cosas, se aplica a muchas cosas, a muchas situaciones que tienen que ver con política, en especial lo que está viviendo, si se puede decir, en Ecuador, en especial lo que se está viviendo a nivel mundial y también a nivel doméstico en los Estados Unidos. Deje ponerles este audio, un momentito. ¡Santar! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Tan fácil que sería la existencia si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Debemos depugnar porque el hombre piensa en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz y tranquilidad cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración no será posible si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libres, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor. Como 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 estábamos escuchando, como como estábamos escuchando, esas eran las palabras célebres de un comediante Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas. En varios de sus varias de sus películas personalizó, valga la redundancia, bastantes personajes, entre ellos el presidente de dicha república que lo hace en una película, donde él indica que parece mentira que con todos los avances en ese tiempo y se aplica ahora con todos los avances tecnológicos, sociales, cívicos y demás económicos. Nos encontramos en un mundo, empezando desde Ucrania, por la avaricia de poder adquirir minerales de otro país que no tienen que ver nada con el tuyo. Se opta por invadir, buscando la satisfacción del ego de una persona, llevando a dos países y a todos sus pueblos y a los dos pueblos a enfrentarse el uno con el otro en una forma sangrienta. En Ecuador, la misma manera, ideales de malos líderes, queriendo desestabilizar un gobierno de derecha, solo porque ellos piensan que el gobierno socialista es mejor para el país, lo cual se ha demostrado una y otra vez que no es así. En los Estados Unidos se acaba de cambiar una decisión política que se llevó a cabo aproximadamente 30, 40 años atrás, en el cual no se ha tomado en cuenta no solo las repercusiones sociales que esto va a tener, pero también las repercusiones económicas, y van a ser grandes, damas y caballeros, las repercusiones económicas con esa decisión que se tomó, no para uno, sino para todos, va a ser muy grande. Las repercusiones sociales y la seguridad de las personas, mejor dicho, la seguridad, la salud y la integridad de la mujer se van a poner en zozobra, ya que muchas van a continuar ejerciendo el derecho que se les ha dado solo por existir, tienen derecho a tomar decisiones sobre ellas mismas. La corte no puede infringir en la decisión de una persona, y no estamos hablando del aborto, estamos hablando del derecho de una mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, que ese es el tópico en general. Se está llevando a una división partidista, ideales partidistas o opiniones partidistas, para obligar a todo el mundo a funcionar de la manera que ellos creen ser mejor. Obviamente en los tres ejemplos, y escuchando, vuelvo y te repito, al actor Mario Moreno Cantinflas, en su discurso, donde incita a las personas a vivir en paz, y les recuerda que la paz es respetar el derecho de los demás. Es algo que últimamente no se ha hecho, y estamos hablando de los últimos cinco, seis, siete años atrás, donde hay personas que mejor optan por quedarse calladas, porque aunque digan la verdad y estén en lo correcto, y lo digan de una manera dócil y educada, igual pueden ser atacados si otras personas de proceder diferente, o sea, esos alarmistas, amarillistas, incendiarios que hacen bulla, y te quieren cancelar, y quieren que te voten de donde trabajas y todo lo demás, eso no se hace, eso no es ejercer tus derechos constitucionales. Eso es intentar forzar que solo porque tú piensas diferente a otras personas, así sea la mayoría, vas a ser condenado. Esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de proseguir, es totalmente errónea, y no se debe aceptar. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, es que debemos respetar los unos a los otros, debemos respetar las decisiones que se han tomado, y espero que no solo en Ucrania, que no solo en Ecuador, y que especialmente aquí en los Estados Unidos, se tome una forma diferente de proceder, continuando el proceso que se ha llevado a cabo, sea un alto a la guerra, sea un acuerdo de paz entre un gobierno que está intentando buscar hacer lo mejor por los ecuatorianos, especialmente en la manera económica, y un país en los Estados Unidos de que quiere mantener los derechos de todos, o debería mantener los derechos de todos en la mira hacia el futuro, porque eso es lo más importante que se debe tener en un país. tener los derechos a ejercer tu libertad que fue dada a ti al nacer, por un ser supremo, mucho más supremo que todos nosotros. Los dejo con este pensamiento para empezar la semana, porque creo que es más que importante conversarlo, porque esta semana se van a conversar bastantes cosas, no solo en este show, sino a nivel mundial y a nivel nacional, y debemos tomar las situaciones que se han dado de una manera más frontal y con calma, porque a lo mejor tú estás de acuerdo y otras personas no. Y cuando uno empieza a negociar para tratar con el pueblo o la comunidad, todos tenemos que ganar, no solo un grupo. Los dejo con este mensaje, nos vamos a cortes comerciales, y regresamos con nuestra invitada. Muchas gracias. ¿Estás pensando en abrir un reclamo de seguros en tu propiedad? ¿Te denegaron tu reclamo o no estás conforme con lo que el seguro te pagó? ¿Su seguro no le quiere renovar la póliza este año? ¿Lidiar con una compañía de seguros solo es como ir a la corte sin abogado? ¿Sabías que con un ajustador público de tu lado, tu reclamo podría incrementar más del 737%? Déjame ayudarte a maximizar tu reclamo. Soy Ernesto Eljuri, tu ajustador público. Llámame al 407-529-6905. 407-529-6905. Michael Stewart es un hombre de principios que busca convertirse en juez de los condados Orange y Ociola. Michael es abogado de profesión, trabajando por años en la defensa pública con personas de bajos recursos económicos. Esto le hizo entender que la justicia no tiene color de piel ni condición social. Soy Michael Stewart y en agosto 23, por favor, te pido el voto para juez de Orange y Ociola. De verdad que estamos cansados de asaltos contra nuestra libertad y contra la educación de nuestros hijos. Estamos cansados de los políticos que prometen en campaña y luego no cumplen sus promesas. Estamos cansados de tantos obstáculos y regulaciones para las pequeñas empresas. Yo no solo hablo del problema. Yo, Scott Sturgill, trago soluciones para nuestro país. Scott Sturgill es candidato al Congreso Federal por el Distrito 7. En este agosto 23, dele su voto a Scott Sturgill. Anuncio político pagado y aprobado por Scott Sturgill para el Congreso. Hi, I'm Rishi Baga, Democrat for Florida House District 35. I'm driven by my principles, faith, and a strong belief in the American dream. I fought for justice, fairness, and common sense solutions throughout my career. Remember to vote on or before August 23rd. Visit me at RishiBaga.com. Vote Rishi Baga for a better Florida. I'm Rishi Baga, Democrat, and I approve this message. Yo soy Hedder Pierre-Joseph. After the death of my mother, I arrived in this country on a raft with 11 other people in 1978. After spending 16 years as an illegal immigrant, I have worked to become an educator and a small business owner. And also volunteer with my church. I am running for Orange County Commission, Distrito 6 de Orange County. When elected, with your support, I am going to focus on creating more opportunities for small businesses. As a mother with a child with disabilities, I will advocate for you because I know what it takes. Muchas gracias por su voto. En agosto 23, vote por Heber Pierre-Joseph. Vamos por progreso, vamos por Hedder. Anuncio político pagado por Heber Pierre-Joseph para candidata del Distrito 6 de Orange County. Muy buenas tardes, regresamos nuevamente con Almorzando con Julio. Espero que hayan tomado mis palabras en una forma seria y directa, ya que ese discurso que lo escuché la semana pasada, el día de hoy se aplica a las situaciones que se encuentran sucediendo en el mundo. Desde Ucrania, donde están enfrentando el pueblo, donde Ecuador, el pueblo se está enfrentando entre sí mismo, unos vándalos obviamente, siempre hay una que otra manzana mala por ahí, han causado muertes, daños, etc. Y aquí en los Estados Unidos se empezó una nueva era donde un mandato de libertad para las mujeres, ejercer un derecho, se puso un poquito difícil ahora la situación cuando se cambia un veredicto de la Corte Suprema. Y obviamente se va a buscar analizar nuevamente el tema de alguna u otra forma. Están cambiándolo en un tema político, donde están enfrentando a dos partidos, el uno contra el otro. Y a mí me gustaría que tomen en cuenta que los partidos son formados por personas y las personas son las que deben de cambiar su forma de pensar, sea para un lado o sea para el otro. Pero yo no estoy diciendo que uno está de acuerdo y que uno está en contra, pero se debe trabajar como seres humanos. Ahora vamos a dar el paso a nuestra candidata a juez, Faye Olga Papas, hashtag Papas Fritas, ¿vos, eh? Sí. Todo el mundo la conoce como Papas Fritas desde la universidad. Estamos muy contentos. Estamos muy felices de que estés aquí hoy. Gracias. Déjame compartir. Quiero tener mi nuevo Faye Olga Papas T-shirt. Me trajeron una camiseta. Eh, so, we're very excited that you're coming to our show to reach the Hispanic community. I can tell you that your comments on the way laws and judge interact with them have taken a great, a great positive attitude in our community. Le estoy comentando que la forma de que ella ve su puesto como juez ha tomado una, una oportunidad muy buena con nuestra comunidad porque a la gente le gustó lo que ella dijo. And let me also share that there's a large audience that we have started to accumulate of individuals who are non-Spanish speaker but that are learning Spanish. And they like the fact that I, you know, I ask you the questions in English and then I translate them. Since they're practicing their Spanish, they have asked me to speak slower. So I'm trying to do that every day because it started all last week. So they hear you and then I help them with the translation but the message is getting across. Now, our audience is bilingual. We have 80,000 people that listen to us from Monday to Friday, from 12 to 1 every day. And they are listening and they're bilingual so they understand everything we say in English. They'd rather hear it in Spanish but the message is getting across. So how are you today, Olga Papas? I am exhausted in body but not in spirit. I've walked over 20 hours going door to door to our neighbors in Central Florida this past weekend alone. Ha caminado más de 20 horas tocando puerta a puerta hablando con los votantes. Este fin de semana nada más. Así que ella dice que físicamente está cansada pero en espíritu está muy, muy contenta de todo lo que se está haciendo. So the last time you were here we had a great interview. La última vez que estuviste aquí tuvimos una entrevista muy buena. I want to go recap over that and then tell the rest of the story. Sounds good. So let's start again. Faye y Olga Papas is a Central Floridian. Sí, born and raised in Orlando, Florida. Se crió, nací de criada en Orlando. Where did you attend the school? Well, I went to, I started high school at the University High School in Orlando. Él fue a University, Ella fue a University High School. Okay, I know. And I graduated Winter Park High School. Se graduó de Winter Park High School. La gente de Winter Park. I'm an alumni of Rollins College. Se graduó de Rollins College. Well, good. I went to Rollins. Go Tars. Yes. And of course I went to the University of Florida School of Law on scholarship. Y también fue becada a la Universidad de Florida en Gainesville. I'm not going to hold that one against you. All right. All right. She's a 7-0. Aquí también tenemos a Kathy Pearson. Kathy Pearson es la asesora de relaciones públicas de Faye y Olga Papas. Y Kathy Pearson y yo nos conocemos siquiera, what, 12 years? 15 years? 15. 15 años desde que era, somos rotarios juntos, imagine that. Great, great people come together and that is good. So, si necesitan información, algún candidato de que necesite relaciones públicas, Kathy Pearson is a great contact. I just put in a plug for you. So, the candidates that need some PR to reach out. Okay. So, you went to University of Florida for Law. And then you started practicing here. What kind of law do you currently practice? ¿Qué tipo de ley practicas? Well, for the last 10 years, I've been practicing personal injury. I represent individuals in their family when they're hurt as a result of somebody else's negligence. Ella, por los últimos 10 años, ha practicado leyes de accidentes. Ella defiende a personas que tienen accidentes y busca la forma de cómo compensar a las personas que han sufrido daños físicos por esos daños por medio del seguro. And what do you see with folks? Because I can tell you that my community often calls me and shares with me that insurance companies are not fair with them. It could be in an accident or it could be in a home claim. That happens a lot. And they look for that justice. Well, for me, I take pride in being able to represent my community and protect families. Protect families, many of whom I grew up with, in Central Florida, because we forget how pervasive discrimination still is. Starting from the insurance companies to I can't tell you how many of my clients' own physicians turned them away as soon as they heard they were in a car accident. That does happen. Ella comenta que para ella es un honor representar a las familias porque ella ha visto cómo a veces no se dan todos los beneficios a familias. Ella ha visto cómo doctores no reciben a pacientes que están buscando cuidado porque han tenido un accidente de auto. Why is there always that difference? You have, I mean, I know, but I would like you to answer to the community. I'm an insurance agent, I know. So people go and they have an accident and then they want to go to a normal doctor. And when they had an accident, some doctors turn you away. Why is that? Le pregunto que nos explique. ¿Por qué hay doctores que cuando tú los vas a ver y les dices que tienes un, que has tenido un accidente de auto y que el accidente de auto, la compañía de seguros es la que va a pagar, no te reciben como cliente? I put the blame squarely on bias and fear. There are some doctors who have bought into the lie that anyone who dares to fight back, whether it's against an insurance company or a major corporation or a hospital to fight back through the justice system must be a fraud themselves. And so they close their doors many times to their own patients. Ella indica de que lo que pasa es que hay doctores o consultorios que han caído en la mentiroso sobra que les puede ir mal a ellos si atienden a personas que han estado en accidentes de auto porque se suele pensar que las personas están exagerando en lo que tiene que ver con el cuidado. Esa última parte te la estoy comentando yo porque vuelvo y te repito, sé del tema. Entonces hay doctores que no aceptan, pero ella indica que los tienen que aceptar igual porque el seguro igual va a cubrir todo lo que necesita cubrir. Now, what happens when they can't find a physician to take care of them and they have run out of PIP? Well, unfortunately a lot of times they're left without access to medical care and then the insurance companies are fine to claim against will take full advantage of the fact that they've been unable to find a doctor to treat them to then claim that since they haven't sought medical treatment they must not be hurt. Indica después que cuando estas situaciones se dan y como ustedes están escuchando ya se ha dado, doctores no te aceptan, entonces el paciente va sin cuidado. Por ende, las compañías de seguro dicen, pero si ella necesita cuidado y no ha ido al doctor, es que no lo necesita y automáticamente asumen que la persona o lo indisponen al paciente que está haciendo algo erróneo o algo mal. I have been blessed through the practice area that I do to see the other side of these issues, to have context, which is part of the reason why I've decided to take the next step and run for judge. Now I have seen both sides of the issue, so when these insurance claims come before me, I have some idea what that individual, what that family has gone through in order to just get basic medical care. A ver, ella indica que con su experiencia ella ha podido ver el otro lado de la figura, si se puede decir. Entonces ella toma estos casos porque ella sabe lo que los pacientes o las familias experimentan y por ende, quiere defenderlos porque sabe que tienen derechos para ellos. You know, my family came to this country not on their own volition, if you would. No one, I'm sure many of your listeners understand, no one leaves everything behind and changes nations just for the heck of it. Correcto, ella indica que ellos y su familia son inmigrantes, que así como muchos de nosotros lo que estamos escuchando hemos venido de otro país para acá, nadie deja su país sin alguna razón fuerte o grave. And although my family came from Greece, I grew up in an environment where I saw how my parents who are bilingual and learned English in high school and college have been treated by this world and how much harder it is for them to navigate it. Ella indica que aunque se crió acá, ella vio a los padres, como hablaban otro lenguaje, y eran bilingües, afrontar las situaciones difíciles que se le puede dar a estas personas en una comunidad cuando no son de dicha comunidad o vienen de afuera. Ella ha experimentado lo que muchos de nosotros, discriminación, que hemos experimentado en carne propia. Así como le estoy comentando a ella, muchos de nosotros somos inmigrantes, nuestras familias son inmigrantes, y hemos experimentado, porque yo sí lo he hecho, discriminación. Siempre buscamos nosotros a personas que nos puedan representar. Y en esta contienda, en esta raza, no tenemos a un hispano, pero tenemos a Faye, Olga Papas. We don't have a hispanic, but we have you, an immigrant, son of an immigrant, daughter of an immigrant, that can represent our values, our family values, our hardworking values, our community values. And that's what, as a voter, I seek for. And that's what I have communicated with them, that when we're looking for a candidate, cuando buscamos un candidato, the first thing I ask them is to look if that candidate has studied what they want to do. You went to law school, you graduated, you have practiced what you studied for. That's item number two. If they study to be a lawyer, have they actually been a lawyer? Then item number three, have they excelled in what they do? You, como les he dicho a ustedes, primero tienes que estudiar lo que vas a hacer, has practicado lo que vas a hacer, y has sobresalido en lo que tú haces en tu profesión. And you fit all these three characters. And then the last one, wants to serve the community. You have served before, and you want to serve again as a judge. Thank you. That, to me, it fills my four requirements. Eso, ella llena los cuatro requerimientos que yo pongo en la mesa para buscar un candidato. And that's why I've asked my community to take a good look at you and vote for you in August 23rd so you could become the judge that serves Circuit Orange and Osceola, Group 9. That's right. Grupo 9 for judge. Thank you. So, and I think our community is going to respond well. Yes, and for me, and when you speak about hard work, my parents raised me to believe that hard work never killed anyone, and considering the fact that I still live, that proves them right. I mentioned to you how I've walked over 20 hours just these past weeks. I want to learn what people told you. Oh, of course. Well, they told me that they were glad I came. We have our campaign fully bilingual in both English and Spanish. Ella dice que la gente le decía que estaba contenta que habían ido, y la campaña de Faye está completamente en español y en inglés. And I can attest to that. And the people that translated your material did a wonderful job on that card. Thank you. Thank you. But the reason why I am going door to door is I am determined to make sure not one person in our Central Florida community is disenfranchised. I want them to know they have the power to vote for their judges. Ella dice que ella va puerta por puerta y va a querer tocarle la puerta a la mayor cantidad de personas que se puede en esta elección porque ella quiere que las personas sepan que van a tener representación con Faye y Olga Papas. Hay muchas personas, and it's true, a lot of folks don't even believe in the legal system anymore. Ella quiere que tú creas en el sistema legal porque está hecho para sacar a la comunidad adelante. Ella dice que no puede comentar en cosas legales que se han llevado a cabo recientemente. Usted sabe a qué me refiero. Ella sí puede decir que lo que usted cree de lo que se anunció el día viernes Todos estamos de acuerdo en que quién es el juez en esa silla, el juez en esa corte, ahora importa mucho más que antes. Ella nos dijo que el juez es el que ejecuta y juzga la ley en esos juzgados. Pero ella dice, y más. La legislatura puede escribir y pasar cualquier ley que ellos quieran. La legislatura puede escribir y pasar cualquier ley que ellos quieran. El gobernador puede firmar cualquier ley que él desea. El único que decide si esa ley en sí pasa a ser ley es un juez. Es el juez, el que decide, el que tiene la última palabra, si esa ley entra en actividad o no. Y te puede decir que en este momento Florida, en oposición a otros estados, Tienen un derecho a privacidad escrito. Artículo 1, sección 12. Ok, vamos a ir técnico ahora. En la Constitución de la Florida es donde está nuestro derecho a privacidad escrito. Va a ser jueces estatales, el mismo puesto que Fe y Olga Papas está buscando. Son los que van a decir qué entra debajo de esa parte de la Constitución. Y como ella indica, basado en lo que pasó el día viernes, En este momento es mucho más importante quién es el juez electo. Porque esa es la persona que va a ejecutar ley y sentencia. Now, let's make a little parenthesis, and let's talk about the fun stuff. What happened in those doors? Who did you meet? What did they tell you? Anybody stand out? What areas did you walk? Oh, my gosh. Well, I will tell you, we are walking all along the circuit. And so as not to, you know, give off too much away to my opponent on the off chance they're listening. Good chance. Ella dice que está caminando en el distrito, pero que no nos va a dar detalles porque no quiere darle oportunidad al oponente. And it's true. Lo que sí nos va a contar. Ella dice que ella sola está en pase a poder tocar más de mil puertas en esta semana nada más. And my personal goal is multiple times of that by election day, which, by the way, election day will be August 23rd, but early voting begins August 8th. Ella lo que indica es que ella piensa hacer esto lo mismo todas las semanas de aquí hasta agosto 23rd, que es el día de la elección, pero voto temprano empieza en agosto 8th. So, an average of, what, $20, $25 an hour, 10 hours a day, that's $250. The weekend, that was $500. Yeah. You're working it. I've knocked on doors. I know. De 20 a 25 puertas por hora es bastante. That's a lot. You're trucking it. Nosotros tocamos puertas. I think I knocked on 7,800 doors in six weeks with a team of six. You're doing a lot more than an average candidate's doing right now. The stakes are just too high. Ella dice que está así porque lo que está en juego es demasiado difícil para perderlo. I commend you for that work. I commend you for that mission. Yo, o sea, hay que sacarse el sombrero. Ella podría mandar a otras personas a tocar puertas en nombre de ella, pero los está haciendo. You could send as many other candidates have, and so have I in the past. You send people to knock on doors, but here you're knocking on doors yourself. Sí. That's the most effective way. I want as many of our community in Orange, Nassau County to have the chance to face the person, the person who may be making the most important decisions in their lives. Ella quiere que la gente que va a tomar las decisiones más difíciles en la vida de nuestra comunidad sea vista en las puertas cara a cara. So, what have been the comments that you've got this week? One or two that stick out. I would say in general, those who answer their door are surprised, shocked, and happy to see me. Dice que la mayoría de las personas que tú le tocas la puerta están sorprendidos, contentos y felices que estás ahí. And I think it's because they expect to see paid canvassers, which I, it's me. It's not a paid canvasser, it's me at the door. Dice de que usualmente las personas están esperando a otras personas de que no sea el candidato en la puerta, pero se sorprenden porque la ven. And when they see the picture in the flyer, do they say, it's you. Well, when they see the picture in the flyer and they compare it to the extremely sweaty girl in front of them, maybe I have to do a little more to convince them. Y ella dice que usualmente ellas ven la foto y de ahí hasta me ven toda sudada de lo que ando tocando el puerto y tengo que hacer un poquito más para que convencerlas. And have, have anybody talked to you or asked you to look into a specific issue, specific problem? Because I know that comes out a lot. I'd say every one in ten. It depends. Uno de cada diez. And it depends what the issue is. Unfortunately, unlike a political candidate, because I'm not a political candidate. I'm going to make a comment on that. Aquí la situación es que ella está candidata a juez. Entonces, no es una candidata política porque no es ni demócrata ni republicano. Ella es un non-partisan race porque ella tiene que ser neutral. Entonces, se le hace difícil contestar cosas a veces. So, it's kind of difficult to address party questions. Sí. Because you're not a partisan race. You're a non-partisan race. It's impossible. And if I were to ever answer yes or no to these occasional political questions, my opponent could have me thrown out of the race. Ella indica que se hace difícil no poder contestar, pero se le hacen las preguntas. Porque es que si ella contesta, el oponente se entera, pueden acusarla de haber contestado algo que no es legal. Entonces, you're in a difficult position because you are going to be key. The judge is key on the execution of laws, but you cannot get into politics when you're campaigning because of the role that you're going to be attaining when you win, because you are going to win. I cannot prejudge any issue. Ella no puede prejuzgar ningún tema, ninguna situación. Por ende, no puede dar opiniones ni en la puerta ni aquí acerca de casos, pero ya ustedes saben cómo ella se siente. El juez es la persona que ejecuta la ley y su sentencia. And I told them. So, what is key for the community to know, por lo que es importante de que la comunidad sepa, is that you know what we know. Que ella sabe lo que nosotros sabemos, que the judge is the one that executes the law and sentencing. Que el juez es el que ejecuta la ley y la sentencia. So, it really matters who the judge is. Es muy importante quién es el juez. But I can talk about how I am running to help restore some faith, trust, restore trust in our justice system. Ella sí nos puede hablar de cómo está postulándose y llevando una campaña para que la gente tenga fe nuevamente en el sistema global. And how is that? Well, I think it's fair to say that on the street, judges are viewed now as part of the problem. Dice que en este momento hay jueces que se lo ve como parte del problema. And you're right. Judges are viewed sadly as nothing more than another extension of the political class just politicians and robes. Y hay personas que consideran a los jueces extensiones de partidos o ideales políticos en vez de una persona que va a ser neutral en el magistrado. Even though I cannot directly answer these occasional political questions. Aunque no puede contestar directamente las preguntas políticas que le hace el pueblo. It makes me glad to hear it because it tells me that that person cares enough to be a part of our political system. Ella dice de que le interesa recibir la pregunta porque y eso significa que con la persona que ella está hablando le interesa ser parte de ese proceso político. Porque le da una oportunidad a ella de explicar cómo el sistema legal funciona. And explain my mission to bring back or at least, excuse me, my mission to explain that judges are and can be fair and impartial once again. Ella indica que esto le da la oportunidad a ella de demostrarle al votante que los jueces pueden ser imparciales nuevamente, ya que eso no se ha visto anteriormente para el pueblo. Ella dice que después de haber tocado un poquito más de mil puertas, ella puede tomar un ejemplo de todas esas puertas que tocó y hacer un sumario diciendo que las personas que ella ha visitado lo que están buscando es que ser ser tratadas con equidad y de una forma justa. I think that's a great point. Yes, I mean, I've heard it over and over again from a hairdresser to a man who has a lawnmower company to a woman living in a multimillion dollar home. Their only fear is that the judge won't treat them equally and they want to be treated the same. So I'm here to say I will. I am. I swore to take an oath as to uphold our constitution, both the state of Florida and U.S. when I became a lawyer. And should I become a judge? My job is to protect all of our rights in our constitutions, including our Florida constitution. Ella indica que el trabajo de ella es defender los derechos que están en la constitución para el pueblo, sea la constitución federal o sea la constitución de la Florida. Es importante para ella comunicarle al pueblo cuando le hacen este tipo de preguntas, que el pueblo sepa que tienen a una persona en el lado neutral, en el lado equitativo, en el lado que va a hacer el trabajo posible sin ningún tipo de agendas políticas o mandatos de un partido a que como ellos tienen que ejecutar. La familia de ella emigró de Grecia hacia acá porque su familia había perdido la confianza. El país perdió la confianza en el sistema legal de Grecia. Y después que salió de la guerra civil, el país trató de tener un gobierno democrático. Y de ahí fue donde se formaron las juntas militares en la promesa que iban a eliminar la corrupción. Al principio, cuando los militares tomaron las riendas del gobierno, arrestaron a todos los políticos corruptos. Y de ahí empezaron a arrestar a todo el mundo de que estuviera en contra de lo que ellos hicieran o decían. De esa manera es la forma que la vida de la familia de ella terminó y de ahí emigraron. Y de ahí, ¿qué es lo que sea que no hay que tener un buen legal system? Y de ahí, ¿qué es lo que sea que sea que no hay que hacer? working for the people and that is what you're going to bring in your courtroom the day that you get elected on August 23rd to serve Orange Osceola group nine for judge yes all I can do is ensure that the law and the facts are respected and followed in the four corners of my courtroom but I think now more than ever even being one more judge bringing trust back to our justice system is is what we need ella indica que en todas las cuatro esquinas de su juzgado ella va a cerciorarse que siempre se aplique la ley equitativamente y correctamente y tenemos que tomar en cuenta que como ella lo ha dicho aquí puede haber cualquier ley vigente pero todo depende del juez como el juez interpreta ejecuta y sentencia esa ley they've heard it it's all about the judge we gotta have good judges you are a good judge and we're gonna put you know in office given uh come august 23rd we're out of time last message for the community if you care about your community and if you're listening to yours this show you do vote august 23rd papas for judge electa papas fritas august 23rd and early voting begins august 8th ya ustedes escucharon la misma candidata los está incitando agosto 8 early voting agosto 23rd día de elección vamos todos a votar por fey olgas papas hashtag papas fritas a el juzgado del grupo 9 orange anunció la circuit damas y caballeros con esto damos terminado el día de hoy nuestro show almorzando con julio regresamos el día de mañana muchas gracias usted escuchó a julio a julio rocha almorzando con julio hasta luego ha llegado el momento que tanto esperaba ha llegado el momento que tanto esperaba ha llegado el momento que tanto esperaba Almanzando con unión ¡Economía!